En el tema central de hoy vamos a construir una estructura de madera para una ducha de exterior. Un trabajo fácil de realizar que quedará perfecto en el jardín o la terraza de una casa. En el primer reconsejo veremos varias opciones para reparar una manguera de goma en muy poco tiempo. En el segundo os daremos una solución muy sencilla para poder refrescar el ambiente del jardín o la terraza los días de mucho calor. Y en el apartado de jardinería crearemos unas sillas prácticas y decorativas empleando unas macetas. Como base para el trabajo de hoy vamos a utilizar una loseta de madera, de esas que se utilizan para terrazas y jardines. Tienen un tratamiento contra la humedad y los silófagos. Le vamos a dar forma redonda y luego haremos una pared semicircular utilizando listones de madera de pino como este. Y reforzaremos toda esa estructura de madera empleando una llanta metálica. Y como no, rematamos nuestro trabajo colocándole una ducha, en este caso extensible en la altura y que se le puede enchufar la manguera directamente. Y todos los materiales y herramientas que vamos a emplear en el programa de hoy los tenéis reflejados en nuestra página web. Así que echadle un buen vistazo. Bueno, vamos a trazar aquí un círculo y en el centro es donde nosotros nos vamos a duchar. Entonces ese espacio tiene que ser lo suficientemente holgado para que estemos cómodos. Entonces el diámetro puede ser entre 80 centímetros y un metro. Tenemos que marcar el centro. Entonces cogemos la misma llanta y trazamos dos diagonales. Y donde se crucen esas dos diagonales será el punto central. Justo ahí. Ningún problema. Cogeis una cuerda con una tiza y el radio que vosotros queráis. Y lo clavamos ahí. Tensamos la cuerda y marcamos el círculo. Ahí. Listo. Ahora le damos la vuelta a la pieza y vamos a comprobar lo siguiente. Que atrás tenemos unos nervios y estos dos nervios, si nosotros cortamos el círculo, van a quedar fuera. Entonces tenemos que reforzar la estructura y los vamos a mover hacia el centro. Solo necesitamos una palanca, un poco de cariño y un martillo. Como están clavados, lo que hacemos es soltar poco a poco. Y luego los volvemos a poner aquí. Bueno, si se rompe un poco no pasa nada. Todo tiene solución en esta vida. Bueno, observamos que los clavos están bien. No tendremos que quitarlos, los vamos a aprovechar. Así que enrasamos la pieza y la clavamos de nuevo. Ahí. Poco a poco, ¿eh? Bien, y ahora le damos la vuelta y aquí tenemos el dibujo y vamos a cortar todo. Para ello utilizamos la sierra de calar y una hoja para cortar madera. Para cortar esta estructura vamos a utilizar la sierra de calar y una hoja para cortar madera y metal, porque nos podemos encontrar con algún clavito que tengamos que cortarlo. Aquí nos cuesta cortar un poco más porque hay un clavo debajo. Entonces lo vamos a seccionar. Después del corte ya veis que aquí tenemos piezas inestables, así que vamos a reforjar la base utilizando los restos de las piezas. Es decir, vamos a ir colocando piezas perimetralmente que las vamos a ir cortando ahora. Para ello vamos a utilizar la sierra de calar. Cogemos la primera pieza, una mordaza y la cortamos. Y luego la vamos adaptando al hueco. Y aquí colocaremos la primera pieza. Luego cortaremos el sobrante. Para reforzar la estructura vamos a utilizar tirafondos de acero inoxidable. Así que cogemos el taladro y vamos uniendo estas piezas. Ahí. Y ya tendremos la base terminada. Bueno, hemos colocado todas las piezas y ahora cortamos los sobrantes con la sierra de calar. Y mientras voy haciendo este trabajo, amigos y amigas, vemos un briconsejo y seguimos con nuestra ducha. En este briconsejo veremos diferentes formas de arreglar una manguera. Todas ellas muy sencillas. Así, al no tener que comprar una nueva, ahorraremos unos euritos. En el caso de que el desperfecto esté en un extremo del tubo flexible, simplemente desenroscamos el racor y cortamos el trozo dañado con la ayuda de un cuchillo. Luego colocamos de nuevo el racor en su posición. Pero si el pinchazo o el corte está en una zona más céntrica del tubo, existen otras opciones. Una solución provisional podría ser la utilización de una cinta adhesiva multiusos. Cortamos la tira a la medida necesaria y la pegamos sobre el agujero. Para resolver el problema definitivamente, una alternativa es cortar una pieza de goma desde uno de los extremos de la manguera, abrirla y fijarla sobre el tramo deteriorado con un poco de adhesivo a modo de parche. Asimismo, podemos cortar directamente la zona afectada y unir los dos tubos mediante un racor automático. Introducimos una de las mangueras en la pieza de unión y lo sujetamos apretando adecuadamente la rosca. Hacemos lo mismo con el otro conducto de goma. Ya veis lo fácil que resulta reparar una manguera en muy poco tiempo y sin necesidad de gastar mucho dinero. Aquí seguimos construyendo nuestra ducha. Tenemos ya la base preparada y aquí he presentado los listones de la pared. La pared nuestra va a tener forma curva y luego también vamos a tener unas divisiones que en este caso las hemos hecho cortando distintos taquitos de madera, que todos tengan la misma medida. En nuestro caso vamos a cubrir solo la mitad de esa base. Entonces tenemos que saber cuántos listones vamos a necesitar. Tendremos que tomar medidas. Esto lo podéis hacer con un junquillo, con una cuerda, con algo que sea flexible. Tomáis la medida y la transportáis. En este caso pues sabéis que tenemos todas las piezas necesarias. Perfecto. Atáis con unas mordazas para que no se muevan y luego en la parte superior, a nivel decorativo, le vamos a dar una pequeña curva. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el centro, en nuestro caso, marcamos a 1,90 para que la pared de atrás me cubra. Y luego le vamos a dar un poco de caída y en este caso será a 1,60. Aquí, a un lado y en el otro lo mismo. Y vais a ver cómo hacemos la curva, cómo la dibujamos. Un truco muy práctico y muy sencillo. Marcamos ahí y ahora metemos aquí unos clavitos. Ahora cogeis el junquillo aquí, lo ponéis ahí y dibujamos. Después de marcar comenzamos con los cortes y retiramos los clavos que hemos colocado antes. Así. Sierra de calar y hoja para cortar madera. Bueno, y ahora... Volvemos a colocar todas las piezas en su sitio, utilizando los separadores. Así. Y bueno, nuestra pared va a tener una forma curva. Tendremos que unir todas estas piezas y en nuestro caso vamos a utilizar una pletina que podéis encontrar en vuestra tienda de bricolaje, que es de aluminio y que permite también darle esa forma curva. Haremos los orificios, uniremos los listones a la base y luego colocaremos estas cinchas como si fuese una barrica. Entonces vamos a marcar los puntos de fijación. Así. Como si fuera un tonelero. Y serán tres tiras. Yo os enseño cómo se hace una. Entonces cogemos ahora la pletina de aluminio y la ponemos aquí. Utilizamos un taladro con una broca para metal y bajamos la velocidad. Ya sabéis, con metal velocidad es lenta. Bueno, ya habéis visto que se hacen los agujeros sin ningún problema, porque el aluminio es un material muy blando. Vamos a continuar. Ahora cogeis una lija de grano medio y repasáis todas las zonas donde habéis realizado cortes. Quitamos esas molestas rebarbitas que hay. Así. Y luego lijaremos, le daremos un buen barniz para exteriores, que aguante bien el sol, la humedad y además decore. Y ahora cogeis una paletina y aplicáis el barniz, extendiendo bien en la dirección de la veta. Y leer siempre las instrucciones del fabricante. Tiempos de secado, de repintado, etc. Y también las características del producto. Si es para exterior, para interior. Tenemos bastante trabajo por delante porque tenemos que pintar los listones de uno en uno en los cuatro lados. Pero bueno, con paciencia y con ganas se puede hacer todo. Yo os dejo con un briconsejo y volvemos en un Pispás. Hay zonas que en verano alcanzan temperaturas muy altas y la humedad es muy baja. Lo que impide que podamos disfrutar plenamente del aire libre en el jardín o la terraza de nuestra casa. Para conseguir un ambiente exterior más agradable, en este briconsejo os vamos a dar una solución sencilla y muy refrescante. Se trata de la colocación de un sistema de enfriamiento por vapor en kit que incluye todo lo necesario para su instalación. Nosotros lo vamos a fijar en la pérgola que tenemos en la terraza. Lo primero que debemos hacer es añadir a la tubería flexible de rociado las boquillas por donde saldrá el vapor. A continuación, acoplamos la válvula de desagüe en uno de los extremos de los tubos. Este accesorio nos permite vaciar automáticamente el exceso de agua de la tubería una vez que se cierra el paso de agua. Vamos ahora con el filtro. Después de montarlo, lo colocamos en el otro extremo del conducto. Ponemos las abrazaderas de sujeción a lo largo de toda la tubería y vamos extendiendo esta última en la parte superior de la pérgola a medida que introducimos los clavos en la estructura de madera a fuerza de golpe. Conectamos el sistema al grifo ayudándonos en este caso de una manguera y lo abrimos para comprobar que la instalación funciona correctamente. Gracias a este sistema de enfriamiento, podremos gozar de una temperatura idónea en el exterior de la vivienda incluso los días más calurosos del año. Bueno, ya tenemos todas las piezas barnizadas y a esta base le vamos a ir colocando la pared, que son justo los listones que están atrás. Y para reforzar toda esa estructura vamos a doblar esta pletina que la vamos a ir afondeando a las distintas piezas. Para doblarla bien, nosotros hemos creado este útil que lo habréis visto más de una vez en Bricomanía. Es una tabla, dos tubiones bien atornillados para que no se muevan, fijamos la pieza a la mesa y vais a ver cómo funciona. Nosotros hemos hecho aquí una flechita para saber el punto exacto donde tenemos que dejar de doblar la pieza. Entonces, venimos aquí, insertamos y giramos, ahí, hasta la raya. Un poco más, así. Vamos al siguiente orificio y giramos. Y vamos poco a poco así dándole forma. Podremos incluso rectificar, si vemos que no cuadra. Hay un pequeño toque y comprobamos. ¿Veis? De todas formas, si no acertáis a la primera, siempre podréis ampliar o reducir un poco el arco. ¿Vale? Pues listo. Bueno, comprobamos que las tres llantas son iguales. Por lo tanto, ya podemos comenzar a montar nuestra ducha. Y comenzaremos desde el centro hacia los lados. Y vamos a utilizar la base como plantilla. Tendremos tres llantas. Una arriba, otra en la mitad y otra abajo. Entonces, comenzaremos por la de la mitad. Colocamos en la llanta. Así. Buscamos el centro, que es esta. Y la sujetamos, para que no se mueva. Ahí la tenemos. Así. Y vamos colocando todas las piezas hacia un lado y luego hacia el otro. Siempre acordándonos que hemos numerado. Este es el nivel. O en la llanta del centro. Y luego tendremos las otras dos. Y utilizamos un tirafondo, que une la llanta al listón. La base la estamos utilizando solo como apoyo. Movemos la pinza y colocamos la siguiente pieza. Ahí. Ayudándonos de los taquitos de madera, los separadores que hemos empleado antes. Con uno será suficiente. Apoyamos, para que se mantenga siempre la misma distancia. Y amarramos la llanta de nuevo al listón. Y así sucesivamente. Bueno, este trabajo, si lo hacéis con alguien, muchísimo mejor que os pueda ayudar a sujetar las piezas. Yo, como estoy solo, pues he ideado este sistema, que va perfectamente. Así que continúo colocando piezas. Hemos montado la primera mitad. Ya tenemos una estructura lo suficientemente sólida como para poner la base encima de la mesa y colocar el resto de las piezas. Entonces ponemos el aro inferior y en este caso utilizamos unos tirafondos lo suficientemente largos para poder unir la llanta, el listón y también la base. Bueno, pues ya veis, nuestra ducha ya va tomando forma. Hemos colocado las llantas, los tirafondos. Me queda colocar la última, pero esto lo haré mientras vosotros veis un briconsejo de jardinería. ¡Adelante! En el briconsejo de jardinería de hoy vamos a darle una nueva utilidad a una serie de sillas viejas que hemos encontrado en el almacén. Bien, estas sillas, pues las tenemos ahí completamente ya deterioradas. Lo que vamos a hacer es quitarles la parte del asiento y convertiremos la silla en un reposadero para fiestos, donde les daremos el protagonismo a las plantas. Cada sillita irá con su planta. Vamos paso a paso y lo primero que vamos a tener que hacer es eliminar toda la parte de tela y espuma, respetando siempre la madera de base. Bien, sobre esta tabla vamos a colocar este tiesto. Si hiciésemos la marca basándonos en la parte periférica baja del tiesto, el tiesto al meterlo nos quedaría completamente fuera. Si hiciésemos al revés, entraría hasta adentro. Por lo tanto, vamos a basarnos, vamos a utilizar como referencia un tiesto que, si observamos aquí, esta parte periférica nos va a venir muy bien porque de esta forma este tiesto nos entrará justo hasta esta zona. Por tanto, lo colocamos en la mitad y marcamos toda la periferia. Quitamos el tiesto y primero con el taladro vamos a marcar el punto por donde empezaremos el corte con la sierra de calar. Bien, y ahora con la sierra de calar, a cortar toda la periferia. Y fuera. Lo siguiente, fijar la pieza de madera con el círculo ya extraído sobre la base de la silla. La colocamos bien y con unas puntas, venga, para adentro. Y ahora le vamos a dar color con el spray. Vamos a hacer sobre el cartón, para no ensuciar la superficie, empezamos a pintar. Tres sillas, cada una con un orificio central, que no solo servirían para airearnos las partes traseras, sino que las vamos a utilizar como sillas protagonistas de distintas plantas, para darles toda la hermosura que se merecen. Por tanto, en esta, en la roja, blanco, blanco sobre rojo, precioso. Y para esto, un antemis, una preciosa margarita, que va a quedar de maravilla. La trasplantamos, un poquito más de sustrato por los lados, y fijaros qué bonito queda el blanco con el rojo. Protagonismo, la margarita con fondo rojo. Sobre el amarillo, este amarillo verdoso, rojo, rojo del geranio. O sea que, un poquito más de sustrato. Y tres geranios, en alta densidad, para conseguir un efecto final inmediato. Y, fijaros, qué elegantes los geranios. Y ahora, sobre la silla azul, con una maceta de barro, también pintada en azul y morado, vamos a plantar unas preciosas gerberas, de color amarillo. Fijaros, el año pasado las utilicé por primera vez como planta de exterior, y funcionaron de maravilla. O sea que, os animo a que utilicéis esta planta, como, casi como flor de temporada, durante toda la temporada de verano. Si luego la podéis proteger en invierno, perfecto. Porque de esa forma, la mantendréis año tras año. Y la verdad es que, tiene una flor espectacular. Y para apreciar su hermosura, pues esta presencia, que le otorgamos junto a la silla. Azul sobre amarillo, al revés, amarillo sobre fondo azul. Bien elegante. Y, para finalizar, el asiento de la suegra. A ver, tenemos el asiento de la madre, del padre y del tío. Y aquí, el de la suegra. A ver qué suegra se atreve a sentarse en esta sillita tan cuquita, pero con este cactus. Un cactus que crece con forma de semiesfera. Cuando va creciendo, se va haciendo así, cada vez más grande, más gordote, con unos pinchos tremendos. Aunque en latín se llame equino cactus, vulgarmente se le llama el asiento de la suegra. No sé por qué. ¿Será que las suegras se merecen sentarse sobre sitios pinchudos? Bien, pues en homenaje a la suegra, hacemos esta composición tan bonita, de un asiento con tiesto turquesa y cactus pinchudo. Ya veis, como reutilizando sillas viejas, pintándolas y haciéndoles ese orificio central, hemos conseguido dar protagonismo a las plantas. Venga, por hoy nada más. Hasta la semana que viene. Y vamos a poner ahora esta estupenda ducha de jardín, que es regulable en altura. ¿Veis? Y además tenemos el grifo para poder abrir y cerrar el agua. La manguera la enchufaremos aquí. Entonces, haremos un primer orificio en el suelo para poder insertar esta punta que tenemos aquí, que teóricamente suele ir directamente a la tierra, al jardín. Y luego, en uno de los listones también haremos dos orificios para colocar una abrida. Presentamos la pieza y marcamos. Aquí. Haremos el orificio y luego, cerca de la llanta, haremos otros dos para pasar la abrida. ¡Listo! Cogemos el taladro, broca para madera y al asunto. Bien. Ahora cambiamos la broca por otra más delgada y hacemos los orificios para las bridas. O para la abrida, en este caso. Agujeros pasantes. Bueno, ahora presentamos aquí, en su posición, nuestra ducha. Y vamos a colocar la abrida. Insertamos por la parte posterior. Así. Ahora ponemos la ducha en el agujero, ahí en la base. Sacamos. Volvemos a meter. No la vamos a presionar mucho porque necesitamos que tenga un poco de holgura para poder subir y bajar nuestra ducha así. ¿Vale? Pues ya está. Ahí lo tenemos. Solo nos queda apretar. Y en el caso de colocar la manguera no vamos a tener ningún problema. Conectamos el récord y ya está terminada nuestra querida ducha. Estupenda. Para refrescarnos en el jardín, para ducharnos y para pasar un buen rato. Como el que pasáis, ya lo sé yo, viendo Bricomanía. Así. Ya lo tenemos. Y ahora, un resumen de los pasos más importantes que hemos dado para su construcción. disfrutar. Después de calcular el punto central de la loseta, dibujamos el círculo. A continuación, soltamos los listones de apoyo de los extremos y los fijamos en los puntos de la base que nos interese. Damos forma a la loseta y cortamos los refuerzos. Una vez que los hayamos colocado, presentamos los listones que formarán la pared y marcamos la línea de corte. Con la sierra de calar y una hoja para madera, cortamos las piezas. Hacemos los agujeros de fijación en las pletinas, retiramos las rebabas de los listones y los barnizamos. Cuando el producto se haya secado, doblamos las llantas con el útil que hemos preparado y amarramos los listones entre sí y a la base mediante las pletinas. Finalmente, instalamos la ducha en la estructura y conectamos la manguera. Bueno, pues nada, un estupendo día de verano. Tenemos el sol, calorcito y la ducha que os hemos enseñado a construir en Bricomanía que nos va a venir muy bien para refrescarnos. Gracias a la estructura que hemos puesto a su alrededor estaremos protegidos. Mirad, mirad, es indiscretas. Bueno, arrancamos. A ver. Uy, fresquita, como a mí me gusta. Así que me voy a dar una ducha relajante y amigos, amigas, nos vemos la semana que viene aquí en Bricomanía. No faltéis a la cita. Adiós. Adiós.